Para mí este es sin duda uno de los eventos más emotivos en lo que llevo como Gobernador del Estado. El día de hoy apoyar a este grupo de artesanas y artesanos es un pequeño acto de justicia, porque si hay algo que nos da identidad y que nos da orgullo, son nuestras artesanías guerrerenses. ¿Cómo no reconocer las manos creativas, las manos mágicas de tantas mujeres que elaboran lo mismo una pintura que un buipil o un telar de cintura? Yo crecí entre amusgos, me siento muy cercano a ellos. Desde niño conviví con los amusgos de Zacualpa, de Xochitlahuaca, de Tlacochitlahuaca. Ahora, conozco de su esfuerzo, conozco de su trabajo y conozco también de las grandes injusticias que siempre se ha cometido con la artesanía guerrerense. Acaparadores, intermediarios, que llegan a imponerles el precio que ellos quieren. Que no se valora el esfuerzo, el trabajo, el tesón, el talento de nuestras y nuestros artesanos. Eso me llevó desde hace varios años a emprender una lucha para que buscáramos canales directos de comercialización, como el caso de esa gran muestra artesanal que año con año celebramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No era yo gobernador, pero era un hombre siempre vinculado con mi amor, con mi compromiso, con el pueblo de Guerrero y en particular con los artesanos. Coordinador de proyectos productivos. Dígale a la directora que en este esfuerzo conjunto le valoro mucho. Queremos que esté sumado a este afán, a este propósito de seguir apoyando lo más valioso que tenemos en Guerrero, nuestras artesanías. Que reconozco que hoy los artesanos están recibiendo recursos y proyectos como nunca en la historia de nuestro Estado. Que lo seguiremos haciendo porque ustedes se lo merecen, porque ustedes se lo han ganado a pulso y porque ustedes son un orgullo del pueblo de Guerrero. Muchas gracias.